Bueno, vamos a contar a quién vamos a entrevistar hoy una biografía que cuenta la primera parte de su historia, es la menos conocida, Elisabetta. Sí, de Adolfo Pérez Esquivel, él nació en un mil hogar de Buenos Aires el 26 de noviembre de 1931, es nieto de una abuela guaraní que nunca habló en español, fue camisita a los 10 años, la lectura de Gandhi le cambió la forma de mirar la vida, se formó con los franciscanos, viajó desde joven por la Latinoamérica poniendo la mirada y su aprendizaje de vida en los barrios pobres de Brasil, Uruguay y Paraguay. Es escultor también, estudió en el Bellas Artes y Universidad de La Plata. En el año 1964 fundó Servicios de Paz y Justicia, estuvo preso en la dictadura militar en el año 1977 y salió dos días después del último partido del Mundial. Pues mira, ¿cómo están ustedes? Muchísimas conexión con don Alfredo Calcaño. Don Alfredo. Muy bien, adelante. Bueno, es un honor recibir al premio Nobel de la Paz, a Adolfo Pérez Esquivel, que en los peores momentos mantuvo la mayor firmeza en contra de las dictaduras. En una situación tan grave como la que vivimos ahora, es importante conocer su opinión. Por eso la primera pregunta que le formula es esta. No podemos saber ahora si la conmoción provocada por el coronavirus será en el futuro solo un recuerdo espantoso que dejó varios millones de muertos, o podrá despertar a nuevas fuerzas que nos conduzcan a una sociedad mejor del tipo de la descolonización y el estado de bienestar que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le parece a usted, Adolfo? Bueno, me alegro mucho de que podamos comunicarnos. Hacía tiempo que no nos comunicábamos. Pero me alegro de esta posibilidad. Y bueno, creo que la pandemia, esto que está afectando a toda la humanidad, tenemos que ver las causas por qué se generan. Primero porque el ser humano ha dañado tanto a la madre tierra, ha contaminado, destruido. Pero, es decir, no somos los dueños del planeta, somos los hijos de la madre tierra. Y realmente el daño que se le ha provocado, he leído muchos informes científicos, dicen que la devastación, la desflorestación, los monocultivos, los agrotóxicos, la megaminería, esta devastación que se está haciendo, 584 afectan al ser humano. Esto es el coronavirus. Y espero que esto nos haga cambiar el pensamiento, la forma de ver la vida. No hay posibilidad de retroceder, sino esto se va a agravar mucho más. Y creo que esto es también, no solo en la situación política, sino en el pensamiento, en los comportamientos de las personas y de los pueblos, para buscar el equilibrio que necesitamos con la madre tierra. Y si no, vamos a un suicidio colectivo, lamentablemente. Entonces, hay que repensar, y uno viene planteando que es necesario un nuevo contrato social de convivencia de la humanidad. Y creo que esto es lo que tenemos que pensar. Porque dice, no podemos retroceder en esto, sino que tenemos que ver dónde estamos parados frente a la vida, frente al prójimo, frente a la madre tierra. Y esto cambia el pensamiento filosófico, la ética, los valores. Entonces, tenemos que recuperar valores, porque hoy el único valor que, y ustedes lo conocen eso perfectamente, que tienen presente, es el monetario, donde se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos. No podemos seguir en esta situación. Hay que darle valor al sentido de la vida, a la comunión, y a lo que tenemos que tener para poder legar después a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, una humanidad mejor. Creo que es esto lo que tenemos que repensar. Erick Calcaño. Erick Calcaño. Me gusta muy grande y uno se da cuenta de la magnitud de las personas cuando las escucha y aprende. Eso de contrato global es la primera vez que lo escucho y me parece que es algo que vamos a tener que discutir, que debatir, que proponer. Porque Adolfo Pérez Esquivel dio perfectamente la definición. Es el contrato global el que hay que discutir. Mire, yo la pregunta que quisiera hacerle es más una cuestión de ciencia política. ¿Cuál es el principal problema teórico que usted ve en la Argentina hoy? ¿Cuál es el obstáculo abstracto pero operativo que tenemos hoy, por ejemplo, en la Argentina, más allá de los problemas cotidianos? Bueno, creo que es un problema de ver cómo vamos a superar las graves dificultades que hoy vivimos, ¿no? La situación económica, la deuda esterna, el pago. Hoy se nos encadena, se nos ha encadenado por muchísimos años a la deuda esterna. Entonces, claro, tenemos que revisar. Nosotros estamos pidiendo al gobierno hacer una auditoría para saber cuál es la ley legítima de la ilegítima. No, ustedes conocieron bien a este hombre extraordinario que fue, es claro, sí, que trabajó mucho sobre la deuda, de la deuda legítima, de la deuda ilegítima, ¿no? Y bueno, creo que el gobierno tiene que hacer una auditoría en carácter urgente, porque si no todos esos capitales vamos a quedar amarrados a una situación inmoral injusta. La Argentina no es un país pobre, es un país riquísimo, mal distribuido. Es esto, creo que no es sólo un problema económico, es un problema ético, es de convivencia. Es un país que tiene recursos extraordinarios, pero mal distribuidos. Muy bien, Alfredo. Sí, buenos días, señor Pérez Esquivel, es un honor enorme tenerlo acá en este programa. Bueno, usted ha sido un resistente frente a la dictadura de 1976. Ahora, esa dictadura no fue solamente un régimen militar y de represión, había un proyecto de sociedad económico, geopolítico, que era impulsado por intereses civiles y económicos que no han desaparecido. Esos intereses pueden estar buscando nuevas formas para llegar a sus objetivos, como vemos en otros países latinoamericanos. ¿Tenemos que buscar también nuevas formas para defender el proyecto nacional, popular y democrático? Bueno, sí, realmente es que el poder hegemónico de Estados Unidos para América Latina no desapareció, está adquiriendo otros rostros. Vemos lo que fue el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras, contra Fernando Lugo en Paraguay, contra Evo en Bolivia. Es decir, hay un avance del modelo de dominación, entre ellos la deuda también, ¿no? Pero, es decir, la fragilidad de la democracia. Yo me preocupa muchísimo, y lo acabo de decir a unos periodistas, el caso de esta rebelión policial. Creo que hay otra forma de pedir mejora de salario, pero también de conductas. El Instituto Penitenciario ahora se montó en esto, cuando nosotros en la Comisión Provincial venimos trabajando cárceles, comisarías, y vemos las deficiencias enormes. Es cierto que hay que mejorar los salarios, y es cierto que hay que poner otra vez, digamos, todo lo posible, el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Pero no puede ser un alzamiento policial en las condiciones que lo están haciendo. Entonces, creo que esto debilita. La democracia no se regala. Son espacios a construir y que significan derecho a igualdad para todos y todas, y hoy no lo tenemos, desgraciadamente. ¿Qué van a hacer con las 3.000 personas que tomaron tierras? Cuando hay tierras ociosas, hay tierras que debieran... A nadie le tendría que faltar un techo digno. Hay muchas dificultades, y lógicamente que el gobierno esto lo tiene que asumir con coraje y decisión para ver qué tipo de país queremos y qué construcción queremos. Adolfo, sé que tiene otra ocupación, nos pidió 10 minutos. Le hago una última pregunta. Si usted le tuviera que dar un consejo a Kicillof, a Alberto, en esta situación son 72 horas de un levantamiento, de un, no sé cómo llamarlo, reclamo policial. ¿Qué le diría? Usted tiene mucho conocimiento, lo dijo, la Comisión Provincial de la Memoria sabe la situación de la penitenciaría, de las cárceles, de la policía, de todo eso. Bueno, con el gobernador Kicillof le tenemos pedidas reuniones desde el mes de marzo y hasta ahora no solo no la contesta, sino que tampoco atiende a la Comisión Provincial. Entonces lo que le diría es que tiene que abrirse al diálogo. que gobernar no es una cuestión unipersonal, es una acción colectiva de trabajo para el bien común. Eso le diría. Y decirle también a los policías que esto no es forma de pedir aumento salarial. Esto daña profundamente a la sociedad y al azar democrático del país. Bueno, los tengo que dejar un fuerte abrazo y me alegro mucho de estar con ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias, Adolfo.